Ante un corte prolongado de agua en la comuna de Alto Hospicio, distintas autoridades participaron en una sesión extraordinaria del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres. Y es que una rotura de matriz ubicada en canchones afectó a más del 80% de la población de Alto Hospicio. En la instancia se vio la manera de ayudar a la población con la distribución de agua a través de estanques y camiones aljibes, mientras la comuna pueda volver a la normalidad. Estamos monitoreando para ir en ayuda hoy en el corte de suministro que se genera desde el día de ayer por problemas en canchones, el cual por tratamiento, por un manejo que se tiene que tener especial con el agua, hemos tenido que congregar esta situación de emergencia para ir en ayuda. También comentarles a la comunidad que también desde las distintas ceremonias se está trabajando en las fiscalizaciones correspondientes para que los trabajadores cuenten con las condiciones básicas de seguridad en el trabajo. Hacemos un llamado a la comunidad a colaborar en esta situación, a cuidar responsablemente los contenedores que se están dando en los distintos puntos de acopio para cuidar la infraestructura y que ninguna persona ni la población de Alto Hospicio se vea afectada por esta situación. Si bien la matriz fue reparada, el agua se daría paulatinamente ante el trabajo de llenado de cañerías que se está efectuando. El trabajo ya se está realizando, el trabajo está en reparación ya, está reparado, pero el proceso lamentablemente es lento. No se puede llegar y dar el suministro en forma espontánea, sino que tiene que ir siendo en forma paulatina para evitar que las cañerías vuelvan a tener un problema. Esperemos que esto esté solucionado durante el día, pero mientras no se solucione van a seguir contando con todo el apoyo de los distintos organismos del Estado y del Gobierno de Chile para poder subsanar este problema. Bueno, estamos desplegando todos los esfuerzos y todos nuestros equipos para que eso ocurra. Ha sido una emergencia complicada, probablemente las más complicadas que hemos tenido en los últimos años, por lo menos en el sector. Y pedirle primero también que toda la comunidad pedirle disculpas, decirles que estamos con todo nuestro esfuerzo y también decirles que también estamos destinando todos nuestros esfuerzos para poder dar este suministro alternativo. Suministro que permite por lo menos que las familias del sector y los organismos importantes puedan seguir operando. En total hay 39 estanques de agua y 15 camiones aljibes que están repartiendo agua en diversos puntos de autospicio. Las autoridades realizaron un llamado a la comunidad a cuidar los estanques, ya que varios de ellos no pudieron usarse por estar dañados.